He venido porque en mi tierra natal las cosas van mal, la violencia y la pobreza avanzan a un ritmo mortal Tuve que salir, buscarme un porvenir, resurgir, resistir y conseguir sobrevivir La quimera de cruzar el estrecho en patera, mientras la guardia costera espera en vela para atraparte La odisea de cruzar la esfera entera, sin destino ni cartera, yendo hacia ninguna parte Voluntad, sacrificio, de edificio en edificio voy en busca de un oficio, al borde del precipicio estoy Un trabajo que me saque de aquí abajo, darle a mis hijos cobijo, demostrarles quién soy Me peleo con sus ganas y con su hipocresía, me peleo cada día con su ley de extranjería Me peleo contra aquellos que sienten mi raza como una amenaza, esos que meten baza y me rechazan Tú no eres más que yo, no eres más que yo, así es mi lucha y cuando mi jefe me explota, ¿quién me escucha? Sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles, espiral extraña y España me atrapó en sus redes ¿Qué puedo hacer? Respiro desesperanza, mal vivo en un zulo oscuro porque mi alquiler no alcanza Acudo al locutorio a diario, ese es mi deber, saber cómo están los míos, qué tendrán para comer Algunos patriotas idiotas me tratan cual bestia, abuso encubierto al uso del intruso que es molestia Vuelve a la selva negro, este no es tu pueblo, extranjero, forastero, sin dinero y no me integro El paisaje gris de mi país me obligo a huir, haciendo trabajos sucios para así no delinquir Nostalgia de una infancia que es historia en mi memoria, un ayer tan lejano que no volveré a vivir El error de ser colombiano, subsahariano, rumano, el temor de ver que pocos tienden su mano Miedo a mi piel, miedo a mi ser y a mis costumbres, ver que rezo en otra lengua les irrita y les confunde ¿Y a quién le incumbe si me aparto y no me adapto al rapto repentino del rico país vecino? Solo pacto y comparto en mi comunidad mis bienes, mis males, frustraciones y alegrías, tradiciones ancestrales Este es el río Arauca Este es el río Arauca Colombia, allá esa parte es Venezuela Ahí está el puente internacional Que tranquilidad aquí en este río, pasar un atardecer acá, muy bacano Luego de ir hasta la frontera con Venezuela, país al cual iré en moto en futuras temporadas de esta serie Me dirigí hacia el interior del departamento de Arauca En donde el conflicto armado en Colombia sigue vivo Puntualmente llegaba a Arauquita Y empezaba la moto a ponerle picante al viaje Se partió la cadena Y ahora Nomás estoy cerca del pueblo de Arauca Al de Arauquita Irme hasta allá A ver qué fue lo que pasó bien Vamos a hacer Luego de solucionar lo de la cadena en Arauquita Me dirigí hacia Zaravena Lugar en el que él llegara Me pinché Arauquita y Zaravena Las dos zonas más rojas de las que me habían advertido en el país Fue donde tuve impases con la moto La moto que nunca falla Tuvo problemas en las dos zonas más rojas de Colombia Zonas en las que recibí la ayuda más incondicional y amable de la gente Hoy ha sido un día de mucha moto Tengo ganas de seguir dándole pero Ya estaba cayendo la noche Queda poca luz Entonces hay que quedarnos por acá hoy Al día siguiente me esperaba una ruta increíble La ruta que comunica a los departamentos de Arauca Y Norte de Santander Es de las rutas más espectaculares que dicen la Vuelta a Colombia en moto A veces duda si es la vida real o una fantasía Nunca, la pamplona Pamplona, derecho Escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a blue boy I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really matter To be To be To be To be Mama Just killed a man Put a gun against his head Put my trigger now he's dead Mama Mama I've been just begun But now I've gone and thrown it all away Mama To be Mia To make you cry If I'm not back again Mia To make you cry Carry on, carry on As if nothing really matters Too late My time has come Send shivers down my spine Bodies aching all the time Goodbye everybody I've got to go Gotta leave you all behind And face the truth Mama I don't wanna die I sometimes wish I'd never been born at all I don't wanna die 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 I see a little silhouetto of a man Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me Galileo, Galileo, Galileo Pegaro I'm just a poor boy and nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Spare him his life from this monstrosity Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let me go No, no, let you go Let me go No, no Ese era el cañón del Chicamocha, uno de mis sitios favoritos en Colombia Ese día había mucho trancón, sin embargo no había otra que subir el volumen al intercomunicador y gozarme el camino, bailando y cantando sobre la moto So you think you can stop me and spit my eye So you think you can love me and leave me to die Oh, baby Can't do this to me, baby Just gotta get out Just gotta get right out of here Oh, baby Oh, baby No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.